Amigos, ¿quieren ver algo súper bonito? Miren esto. ¡Chicos! Voy a hacer una venta de garage para los perritos de Benji y sus amigos. Porque algunos perritos de Benji y sus amigos necesitan tratamiento. Sí, ¿verdad? Así es que los invitamos a todos a apoyar el canal de Benji y sus amigos para que siga rescatando... ¡Perritos! Y espero que apoyes mucho el canal de Benji y sus amigos, porque a Benji y sus amigos hay unos perritos que sí están muy heridos. Que tienen, así es, mi amor. Bueno, entonces nos vemos más tarde, ¿verdad? Sí. ¡Bye, bye, chicos! ¡Hola, chicos! Estoy ahorrando dinero para Benji y sus amigos porque aquí tenemos el código QR porque uno de los perritos necesita tratamiento. ¡Ajá! ¿Y vas a vender tus juguetes, ¿verdad? Sí. ¡Muy bien, Lucio! Así es que toda la gente que quiera venir a tu venta estamos en la ciudad de... ¡Esto! ¡De Houston! ¡No! ¡Muy bien, Lucio! Más tarde nos platicas cómo te va, ¿verdad? Sí. ¡Bye, bye, chicos! ¡Chicos! ¡Ya no puedo ver mis videos! ¡Bye, bye, chicos! ¡Hola, chicos! Hoy estoy vendiendo limonada, amdonas y papitas. Todo este dinero se lo vamos a dar a Benji y sus amigos. ¡Bye, bye, chicos! Bueno, amigos, pues la... ¡Hola, linda! La venta de... Hola, Víctor. La venta de garage, algunos ya la habían visto, pero lo de las limonadas es idea nueva de Lucio y acabo de hablar con ellos y dicen que les fue muy bien. Diles, Checolín. Diles, gracias, Lucio. Gracias, Lucio. Te mando muchos besitos. Diles, te mando muchos besitos por ayudarnos. De verdad que muchas gracias, Lucio. De verdad que hago este video porque en realidad vale la pena apoyar este tipo de iniciativas, apoyar este tipo de personas que la verdad son maravillosas. De verdad, mis respetos para los papás de Lucio que lo han educado, pero con muchos principios y valores. Y, bueno, saludos a toda la familia. Saludos a mamá Denise, a papá Fernando, a Fernando Jr., a Bubu y, claro, a Lucio. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y me encanta la forma en la que han... Si escuchan ruidos raros, es que linda anda ya. De verdad que la forma en la que han educado a sus hijos es maravilloso. Díganme si sí o si no. Así es como deberían educar todos los padres a sus hijos con principios y con valores. Y me encanta, me encanta apoyarlo. Me encantaría si tú, si tú que estás detrás de la pantalla y eres suscriptor de este canal, pues vas al canal de Lucio y le mandas un mensajito bonito. Espérame, espérame, Checolín. Y o te suscribes también. Sería muy importante suscribirte al canal de Lucio. Y es que vale la pena. Imagínense que YouTube estuviera lleno de YouTubers como él. YouTubers que... Porque ya oficialmente Lucio es un YouTuber. Ya tiene 1,400 suscriptores. De verdad que me siento maravillado. Linda, ven. Ven, linda. Ven, súbete. Ven, linda. Aquí está la linda Lucio. Mira, también te mando saludos. Linda y Chuy y todos te mandamos saludos. De verdad que me encanta la iniciativa de los papás. Me encantan las ideas de Lucio. Me encanta que haya vendido sus juguetes para ayudarnos. Creo que en la venta de Garage, creo que había juntado como 20 dólares. Y en la venta de limonadas, me dijo que... Hoy me dijo que había juntado 19 dólares, amigos. Imagínense que había conocido a muchas personas y que les había contado del canal de Benji y sus amigos. Incluso estaba escuchando unos audios de su mamá que le mandó a Analia. Porque mamá Denise y Analia son amigas de toda la vida. Y bueno, Denise está en Houston y la familia de Lucio están en Houston, Texas. Y nosotros estamos acá en Monterrey. Pero ellas son amigas de toda la vida. Y estaba escuchando un audio bien bonito de la mamá de Lucio. Que vino una persona a preguntar si todavía había limonadas. Y que porque le habían dicho que en esa casa había un youtuber. Imagínense el impacto para Lucio de que le digan que vienen a buscar, a comprar limonadas. Porque se enteraron de que en la calle había un youtuber que estaba vendiendo limonadas. De verdad que muchas felicidades, Lucio. Te agradecemos mucho, te queremos mucho. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos por tener ese corazón tan hermoso. Y sabemos que ya eres un gran niño y que vas a ser un gran hombre. Y que vas a ser... Mándale besitos para Lucio, dile. Dile, hola Lucio, te mando unos besitos. Dile, dile. De verdad que qué bonito, qué bonito. Me encantaría que este video, los videos de Lucio llegaran a más personas, llegaran a más niños. Para que más niños se comprometan, para que más papás se comprometan con los animalitos. Y son un ejemplo a seguir esta familia. La verdad que sí. Y hago este video para agradecerles, para reconocerlos, para hacerlos crecer, amigos. Me gustaría hacerlos crecer. Lucio, quiero que sepas que te vamos a apoyar siempre. Te vamos a apoyar siempre, siempre, siempre. Hasta que consigas una de esas, una de esas plaquitas para ti también. Porque sí lo mereces. Te mereces ser un gran youtuber. Ay, Chicolín. Es que Chicolín anda todo loco. Se escuchan ruidos extraños. Es que Chicolín anda en turbo. Allá va. Y de verdad que te mereces todo, Lucio. Te mereces todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. Y a la familia Cardona, de verdad que, ¿qué les puedo decir? Son una familia maravillosa. Me encanta lo que hacen. Están haciendo, están haciendo niños de bien. Creando hijos con valores, educándolos con muchos, muchos, muchos valores. De verdad que así debería ser todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, familia, por apoyar. Y muchas gracias por ser como son. Ojalá y muchas personas tomen tu ejemplo de amar a los animales, de quererlos, de entenderlos, de querer hacer algo por ellos. Estoy muy orgulloso, la verdad, de lo que está sucediendo. Y por eso aquí con este video demostramos todo nuestro apoyo para Lucio. Por favor, vea su canal de Lucio Cardona. Suscríbete, dale un like, mándale un mensaje bonito. De verdad que se siente bien padre. Imagínate, imagínate lo que siente Lucio al recibir mensajes de todas partes del mundo. Ah, también si le vas a mandar un mensaje, dile de dónde, de dónde lo estás saludando. Que de Alemania, que de España, que de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela. No sé, cualquier parte de México, cualquier parte de Estados Unidos también. Mándale un mensaje bonito a Lucio. Ayúdame a apoyarlo, ayúdame a impulsarlo. Pues te digo, la verdad, vale la pena porque todos, o sea, ojalá y todos los niños del mundo fueran como él. Ojalá y todas las mamás y los papás educaran a sus hijos con respeto y con amor por los animales. Y por eso hago este video, para apoyar, para agradecer y para estar presente. De verdad que me siento genial de esto. Y tenía que expresarlo en frente de la cámara. Tenía que expresárselo a ustedes y es que son maravillosos, de verdad que sí. Y aunque estamos lejos, la verdad y sinceramente, yo no conozco a Lucio personalmente. ¿Conozco a Denise? Sí, sí la conozco a Denise. A su esposo no lo conozco, a sus hijos tampoco los conozco. Solo los conozco en video, pero sé por lo que hacen, que son una familia maravillosa. Y merecen todo nuestro apoyo. Y Lucio merece todo nuestro apoyo, de verdad. Qué bonita iniciativa de vender sus juguetes. Qué bonita iniciativa de vender limonadas para ayudarnos. Son un amor, son un amor de personas. La verdad que sí, les agradezco muchísimo, muchísimo por todo. Y bueno, hasta aquí te dejo este video. Ojalá y puedas ir al canal de Lucio a apoyar. Voy a dejar en la descripción de este video, voy a dejar el link del canal de Lucio. Por si quieren ir a apoyar y quieren suscribirse. Quieren mandar un mensaje bonito. Quieren compartir sus videos para que lleguen más personas. Porque necesitamos a muchos Lucios en este mundo, muchos, muchos. ¿Para qué necesitamos muchos Lucios en este mundo? Pues para que la cultura cambie, para que los perritos sean rescatados, para que los perritos sean amados. Necesitamos pasar el mensaje, amigos. Y este tipo de videos, este tipo de iniciativas como las de la familia Cardona, de verdad que valen la pena. Vale la pena compartir, vale la pena hacerlo viral. Vale la pena porque ellos nos necesitan. Ellos necesitan muchos Lucios en el mundo y ojalá y Lucio llegue muy, muy lejos y su canal crezca. Llegue a millones de personas y pase el mensaje correcto para que más perritos sean rescatados. Muchas gracias familia Cardona, los queremos mucho. Muchas gracias por todo el apoyo y sé que los suscriptores te van a apoyar también. Gracias por apoyarnos también suscriptores que están atrás de la pantalla. Gracias por querernos tanto, gracias por sus mensajes bonitos. Y nos vemos en la siguiente aventura del Albert y sus amigos. Antes de despedirme, quiero mandar un mensaje personalizado a Lucio. Lucio, por favor, nunca cambies. Sigue siendo ese maravilloso niño que lo eres. Y te aseguro que si tú sigues siendo así, vas a lograr todos tus objetivos. Siempre, siempre persigue tus sueños y vas a ver que lo lograrás. Te queremos mucho y que tengas un excelente día. Bye. No, 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 no.